Subtitulado por Jnkoil Estamos media hora esperando ¡Vamos! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Yo soy más malo! ¡Vaya! ¡Vete la break! ¡Te la lleva! ¡Ayuda! ¡Venga! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Aldean! ¡A los dos! ¡Por aquí también! ¡Ya sé! ¡Usa solo break! ¡Ay Dios mío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay Dios mío! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Ay! ¡Te la comió! ¡Vamos! ¡Ay VIVA! ¡Acába ya está! ¡Vamos! ¡Ay Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡No pegas el marito! ¡No puedo salir de la cabeza! ¡Ay Dios mío! ¡Relo a cancer! De la diva... ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Ah! ¡Yo lo vi! ¡Vapola! ¡Derecha, derecha! no estoy creando el jefe Vamooo 3 Frenques santos vamo, vamo 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 vete pour abajo vete pour abajo muy bueno voy voy hay trae hay pe vamo arriba vay estoy corriendo con plasmada ahorita si ahi llego, llego, llego vengo corriendo menor vengo corriendo vamo vamo ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Ey, pero que te viste por aquí! ¡Tú eres loco! ¿Qué pasó, hombre? No tenías que irse por ahí, tenías que irse por atrás, muchacho loco ¡Pero si ya estaba arriba! ¡Es que yo había llegado, marico! ¡No sé qué está haciendo! ¡Ay, yo no sé qué es mi vida, pero bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡La cae otra vez! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bajó un chavo! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Que la pelo! ¡Yo la pelo! ¡Yo la pelo todas! ¡Dale! ¡Te estoy viendo, Rey! ¡Buenísima! ¡Te vi! ¡Te estoy viendo, menor! ¡Vamos! 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 ¡Estoy llegando, menor! ¿Aguantas? ¡No! ¡No aguantas! ¡Nada! ¡Vamos! 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 ¡No, mala! ¡Está débil! ¡Bueno, se muere, muere! ¡Vamos! 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 ¡Uepa! ¡Paso, menor! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se la lleva viva! ¡Se la lleva viva! Creo que la llevaste trajo SP Maxx, creo. No sé. Me parece. ¡Vamos! 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 ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Ay! ¡No muere! ¡Murio! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La llevas viva! ¡Te abro! ¡Te abro! ¡Te abro! ¡Dale, menor! ¡Dale, menor! ¡Dale, menor! ¡Vamos! ¡Buena, menor! ¡Uy! ¡Ya le estaba a punto de la mía! ¡Está a punto de la mía! ¡Cacho! ¡Se me está matando! ¡Maldita! ¡Míralo con este! ¡Míralo con este! ¡Míralo con este! ¡Míralo con este! ¡Uf! ¡Uf! ¡Esta parte de hacia abajo! ¡Ay, qué mierda! ¡Oh, estamos! ¡Vamos! ¡Si tiene un programa bueno, por favor! ¡Me agradecería bastante! ¡Porque si va mejor! ¡Si ustedes no lo ven, yo sigo aquí! ¡Vamos! 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 ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Dale, sube! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Mala mía, mala mía! ¡Uf! ¿Dónde está la tía? ¡Está por el otro lado! ¡Vamos! ¡Va por dónde! ¡No, no! ¡Se cayó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena, menor! ¡Mala mía, mala mía! ¡Mala mía! ¡Ay, Dios mío! ¿Para qué llego? ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Vente para abajo! 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 ¡Hasta la venta! ¡Aquí te la dejo, aquí te la dejo! ¡Vaya por el puente! ¡No! ¡No sé qué pasó ahí! ¡Ahí te la dejo! ¡No! ¡Diva! ¡Era diva! ¡Divina, divina! ¡Divina! ¡Divina tastora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se puede! Buena, buena Vamos Vamos Vale Díganlo Vamos No, mala, mala Mala, mala Ay, Dios mío, estoy cayendo solo Me voy para abajo, me voy para abajo Me voy para abajo Vamos Me voy No, 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 no Voy para acá Vale Me pongo, me pongo, me pongo Me puse, me puse La llevas, te vas Se la llevo, se la llevo Muy buena, muy buena Muy buena Tuyo, divas, tuyo, tuyo, tuyo Tuyo, divas Tuyo, divas, por favor Tuyo, divas Ya, ya, se lo vas Buena, buena, buena Tienes que ver este strafón Y que me da hasta 40 O sea, no entiendo Tienes que ver el MS de Chiroge De Chiroge 151 Por De Kroon De Kroon De Kroon 153 Vamos 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 No, 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 no ¿Esta divas? ¿Esta? Vale Nada, igual el SP Vamos Vamos Uh, uh, uh Casi, casi, casi Casi lo mato Vamos Vamos, divas No, divas No, divas Vamos Yo llego Vamos No No Me cancelaron, marico Mala mía Mala mía, mala mía No, pero vamos Agarrando por el SP Sí Ah, bueno, sí Por lo menos Vamos Vamos No, mano Vamos No, no, no Me comieron vivo Me comieron vivo Asado Toda vaina Tiene un asado Sabroso Vamos No Que no lo mate Que no lo mate Que no lo mate Porque es de Sebastián Vamos Vamos Saludo Me la llevo La llevo Me la llevo Me la llevo Vale, vale, vale La llevamos La llevamos La llevamos Muy bien Bueno, hay aquí Vale, vale Vale Uy, ay, no, mío ¿Por qué me mataste a mí? Vale 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 Vale, vena Vamos Uy, ay, casi Viva el ardurísimo Viva Buena Buena Te estoy viendo No estoy viendo Madre Que la llena Que no te buena Vamos, Diva Ajá Vamos, a ver Vale Muy bien Vamos Vamos Agua, lo que leí Vamos Uy Agua es buenísima Nobito, viste Vi, Nori Muy buena Muy buena Vamos Buena macro Buena macro Vamos Vamos Me pongo Me pongo Me pongo No, no, no Me puse bien No me puse bien Vale Eh, donde, donde Ahí está Ahí está Ahí está Vale Liva ¿Por dónde se va? ¿Por dónde se va? A ver, viste A ver, viste A ver, viste Ustedes no lo ven A ver, está super Ahí está, pero ese lado Vale La llevo Buena, 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 buena Buena, buena, buena Vamos Vamos Buena Vale Vale Subimos, subimos Subimos Ya, ya, lo me he hecho Ay, Dios mío Ah, no ¿Por qué me mataste? Ah, bueno, pero ahorita te dé Mi padre no puedo subir esa vaina Vale que no puedo Como así, mi SP me siento... ¿Vale, vale, vale? Estamos bien Son buenos hoy 1 Bien Normal Vale Eh, no, yo doy puro break Vale Vale Vale, casi, me la lleve Vamos a dar ruido Premo y empenón ahí Después dash Uh, uh ¡Ah! Se la comió, se la comió Pero se cayó Vale, vale, vale Esperamos, esperamos Esperamos que llegue Uy Vamos, mira, dónde está la guana Se la vi, ya la vi La llevo Va Vamos Uh, uh, no ahorita en uno No ahorita en uno Arriba Arriba No, no, arriba, no Arriba no No, no, no Este va al down No, ahí lo mató Vamos Ay, Dios mío Ay, Dios mío, me he quedado ahí Vale Ay, ay, no Rayfire entonces Uepa Vamos Vamos Te la dejo, te la dejo, te la dejo Te la dejo Te la dejo No, 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 no No, no, no Uh, uh Están dos tiempos sin guardar un Que tienes la otra Vamos Aguanten ahí, aguanten ahí Aguanten ahí Ay, Dios, no me fui ¡Va! No need by low No need by low Mátalo ¡HATRA! ¡Aaah! ¡Aaah! No lo mataste ¡Vamooo! ¿Dónde está? ¡Aaah! No sé, corrí más De nuevo ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos! 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 ¡A la verga me pego el hit! ¡Vamos! ¡Vamos pues! ¡Joder! ¡Que mal! ¡Buena! ¡Buenísima! 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 ¡La breaka no las aguanta! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Mira la MS! ¡Meee! ¡398! ¡Nooo! ¡Misos! 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 ¡La pelea! ¡La pelea! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Misos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¡Te la llevas tú! ¡Te la llevas tú! ¡Cuidatela! ¡Huy! ¿Qué pasó? ¡Nah! ¡Bueno! ¡Me agarró a mí también! ¡Me agarró a los dos! ¡Muy buena Nori! ¡Te estoy viendo menor! ¡Muy buena! ¡Vivas! ¡Divina! ¡Diteina! ¡Diteina! ¡Vale! ¡Macro! 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 ¡Vamos! 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 ¡Y voy! ¡Vale! ¡Jejeje! ¡Muchas ahí están! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Ay Dios mío! ¡Nah! ¡Ahí bajó! ¡Mira esta vaina! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡A tuyo! ¡A la mierda! ¡Itbike-que es eso! ¡Que es eso! ¡Que merece! ¿Esto? ¿Me recetió solo? Ah, no. Vale, vale, ¿qué pasa aquí? Yo siempre que juego aquí en Latino o en el Europeo me da unos lagazos que están muy locos. Espera aquí. Vale. ¡Ya! ¡Ya! ¡Mira! ¡Mierda! Vale. Por la izquierda, derecha, derecha, derecha. ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡No muere, marico! ¡Naaa! Espera aquí. Espera aquí. ¡Mierda! ¡Ya voy, marico! ¡Mierda, cartón! ¡Yo tengo un loco aquí! Es lag contra Breaker, el paquete de país. Pero cuando están... ¿Pero hay que tener, marico? No. O sea, cuando bajan el daño. ¡Muy! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¿Dónde viene? ¡Por ahí! ¡Vale! ¡Te lo vi! Yo juego en el macro, te va por... Te aviso, te aviso, te aviso. Ah, ya estás ahí. Buena. Buena. No, no. ¡Ah! ¡Diva! ¿Diva? No, Diva está para el otro lado del mundo. ¡Diva estaba para el otro lado del mundo! ¡Diva mamá huevo! Cuando escuche esto va a quedar ahí loco. No, dos. No, tres. ¿Cómo se tiene que despiertal? ¡Un 4-3! ¡Vamos, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Guau! 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 ¡ владó! ¡Guau! no 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 diablos marico esto es un ejemplo no tengo bajones marico tengo bajones no 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 ¿cuándo este peor tiene? no sé marico lo veo en negro tú tú tú, yo, disculpe dale que DIVA por eso de una pena, DIVA se lo agarró ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! 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 ¡Casi! ¡Casi! ¡Está casi full! ¡Estoy jugando a estos 40 estrellas! ¡Dale Divas! ¡Está tuyo Divas! ¡Tuyo! ¡Tuyo! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Divas haciendo carrito en temple! ¡Carrito pero voy a estar en 5 TD! ¡Tienes 4, 3, 2, 1! ¡Vamos! 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 ¡Este salto no sé cómo me salió! ¡Vamos Menador! ¡Jajaja! ¡Esta es una cosa loca! ¡Divas! ¡Divas! ¡Te veo! ¡Estoy viendo Divas! ¿Haces algo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena loco! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Está en el lag! ¡Está en el lag! ¡Se la guionaron los 3! ¡Vallos! ¡Quiero por el lado! ¡Está en el lag! ¡Se la guionaron los 3! Soy yo ¡Vamos! le vale patriona, mas la patria vamos, oste no se muere, este es lo veas negro vale, vamos,00. otro hit vamos, más, más, más vamos vamos, vamos, vamos apuesto, cuarto nivel, más una cuatro, tres, dos, uno χ, luego, tres ,loce, y�� Me cago el delay, es arrecho Estoy hasta el lado La patria me esta comiendo, vivo menor Vamos Espero que, espero que, vamos Amaduro, Amaduro Vale, 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 muy buena, muy buena Ibas te lo he comido los dos Vamos Vale, vale, vale Te la lleva divas No, no, empecé de irse el marico se pone ahí a moviar Me cago el pajo, no entiendo No entiendo porque, vamos 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 Está débil, está en uno, está en uno Está en uno, el tenor Uno, uno, uno Ahí esta bien La lleva, muy bien, muy buena, muy buena Muy buena, menor Vamos 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 Reset No, buena, dale La llevo Aguanto aquí, aguanto aquí Ay no Vale Vamos Vamos A low Está low, está low, está low Bueno, bueno Ay dios mío Low Buena diva Epa, que pasó, venga Venga Cablai No estaba low, esta maldita ¿Cómo? Que coño que estaba low Ah Estaba low, pero no sé Vamos Vamos Dale, dale Ataca, ataca Vamos Vamos ¿Dónde está diva? ¿Dónde está diva? Está arriba Ya lo hizo ¿Lo hizo? No, no lo vi ¡Uuuh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No lo vi, weón! ¡No lo vi, weón! ¡Me quiero mucho! ¡Divaso! Vamos 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 Ahí Dios Vamos Vamos Dale, maricono Ya sabes Ya sabes No estoy en dos minutos de un juego Nada Nada, no lo vi Vamos ¿Qué frase ruby xd? Toma ¿Qué frase ruby xd? No, amigo Que vaya, estoy tratando solamente Vamos Adicente Ponto Vamos Vamos Ay Dios mío Vale No, 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 no Vas a TD, vas a TD Vas a TD ¿La garra diva? No, Dios Vamos ¡Nah, weón! ¡Uy! ¡Reset now! Vamos Vamos ¡Muerto! ¡Difficial! Vamos, ve ¡Uf! 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 La patria me está comiendo vivo Pero eso no importa Vamos, ve ¡Vamos! ¡Se la come! ¡Se la come! No te estoy viendo, marico Esperame, esperame, espérame Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame, espérame ¡Vamos, menos! ¡Dos! ¡GOSAAA! ¡Vamos! 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 ¡Dos! 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 No hay herida Ok, añadi... ¡Vamos, vino, ven! ¡Dos! ¡Ahh! ¡Puesiego! A $$$$%, ¡Vamos, menor! Percación. ¡Bajo! ¡A la mía! ¡No, no, no! ¡Tede, tede, tede! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, bueno! ¡Me agarró, Marito! ¡Agárrala! ¡Agárrala, mi hermano! ¡No la agarra nadie! ¡No! ¡No! ¡Madico! Que estaba arriba, Marito. Por eso no lo pude agarrar. ¡Marita, vale! ¡Mierda, Marita! ¡Mierda, marita! ¡Mierda, marita! ¡Clic, clic, clic! ¡Dale, clic, clic! ¡Ah, marito! ¡Me quedé sin TV! ¡Ah, chamo! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, me mataron! Vale. Este fue el segundo capítulo contra estos loquitos. Contra Nori y su combo. Así que, bueno. Hasta aquí los videos de hoy. Dale like, suscríbete, compártelo. Tanto en este canal como en el otro. Cuarto PaulPlayer. Y en... Ratchet, suscríbete. Para que sigamos haciendo videos así. A lo loco, como sea. Cualquier plan, cualquier. Para que quieran hacer. Les olviden decir por Facebook. Y nada más. Espero que les haya gustado. Este... Buena match. Y... Más nadas. Chao, chao. Bye, bye.